Música Muy bien, pues ese fue ese fue el torneo de artes marciales que aparece en el Heroes la verdad está muy padre y vámonos a algo todavía más divertido el torneo la verdad está bastante padre eso de los niveles está muy chingón este chequenlo, chequenlo y ay no puede ser, casi casi vamos a ver que logramos, vamos primero con los normal, tenemos para 9 multisummons así que vamos a hacer estos dos sets primero uno y uno y a ver que sale ahhh no mame, golden cooler no, no puede ser esto este no es, obviamente miren nada más, golden cooler que chingón ay que cool este ya que lo tengo attention hand, trunks voy a frizz ese fue si ya lo tengo bueno pero por fin golden cooler golden cooler está chingón adiós muy bien muy bien ahora vamos a ver este set vamos a ver que pasa y ay que ir justo me faltaba una que ir para poder lograr un par de cosillas por ahí para hacer varios equipos que ir me va a servir muchísimo gohan no andre 17 esta que ir justo con hit y con califura va a estar súper chido justo, justo me hacía falta este gogueta está muy chingón muy, muy, muy chingón de verdad que sí y pues X ¿no? pero más bien muy bien ahora vámonos con este nos quedan 7 vamos a hacer esta fila primero 1, 3, 5 y 7 ¿va? ok ¡ay! ¡Goku! ¡Seno! nice gordo X ¿no? raíz ya lo teníamos doloría X Q me vale madre es trunks ¡ah! ok este puede lograr fusión si tengo el goten que no tengo towa está bien padre ese personaje decírselos Wizz y gokuseno este está bien chingón no lo tengo bueno, no lo tenía nice adiós ahora ahora set 3 se van a preguntar ¿por qué hago diferentes sets? porque quiero tener todas las cartas la neta así de huevos gotenks oh y hay otro buzeno gotenks ok grilling kaiobito mister satán ah miren en esta versión si lo ponen mister satán y no herkule como en en dokan kukuu super saiyan 3 fue chido roshi pikuro dark demon god buzeno es que este no es solamente majin buzeno esto ya es con el demonio negro y todo el show yo creo que va a ser un equipo ahí bien bien locochón ahí de demonios es popovich que mala madre es muy bien muy bien ahora set 5 ah ah otro boquete arrepentido te cae en el mismo en el mismo no mames esta lo tenía una jeta un grupo 17 ah SP nice porque este es como de oh es como del torneo acá es bien chingón maestro 17 maestro 17 maestro 17 maestro roshi go ten ah este se puede fusionar este chingón tronceno ajá gogetta eso les digo que está bien chido otro roshi gran sema y la misma canta en el mismo set wow me lo imaginé vamos en 7 ay a ver que sale a ver que sale oh ultra instinto gotenx como adolescente goku de traje no mames goku de traje fíjense que esas son las cartas esas cartas las quedo todas vean nada más esta chingonería ay wey ah está bien 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 fregona esta carta está chido bien este goku está poquísima madre poquísima madre me encantó wow wow ya tengo a killing también en contraje gotenx creo que este me faltaba o algo así o no me acuerdo si ya lo tenía honestamente ah si ya lo tengo oh dios mio estoy muy muy emocionado por ese goku y por ese este que me fue la idea ok vamos con estos dos vamos a ver cuatro ahhh otro 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 vegeta y allá no sé qué es a ver cacao x este está bien chingón bien 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 chingón es berserker creo que tiene como triple acción no sé ya lo veremos después mira ese x esta está tan gohanx ah gohanx del futuro es muy extraño eso del gohanx debo decírselos porque se me hace muy extraño trunks gt ok puedes fusionarte gohan adulto está padre lo hacemos que es una estrella está chido ya me cheque y el mismo verdad o sea que me salgan dos cartas en el mismo en el mismo ya me siento en dokkan se los juro en dokkan ah uff a huevo a huevo a huevo que si a huevo que puta madre ya vieron ya vieron acá arriba allá arriba no allá no allá arriba están las dos cartas de goten seno este con su gabardina y todo el show las dos o sea dos en uno mismo mame goku kairoken ok este es el que les digo que se repitió coño y se puede fusionar está chido es slug me caga ahí está la carta repitida este vegeta seno justamente me hacía falta para poder hacer partner con varios se fusiona este chingón con goku que no tengo no tengo goku normal con el video 18 gohan no tengo y ya y vamos por el último vamos con este vamos a ver uno de promo vamos a ver como nos va con este promo ahora si puro nuevo que pedo el goten de seno que les decía el vegeta una vegeta con una estrellita acá el otro vegeta ok peones del futuro mira gohan que pedo vegeta seno que justo necesitaba este para poder hacer ahí un par de cosillas goku múltiple gohan androide y ya nice pues nada mal nada nada mal vamos con un un multi de vamos a hacer un multi de más del 7 porque tiene muy buenas cartas y vamos a ver como nos va no seas mamón que a huevo a huevo perdón yo sé que no saben exactamente a que le estoy señalando pero ahí les voy a decir ahí viene ahí va picoro chido este ya me salió hace rato entonces como no mames que me salió otra vez este igual ya me salió hace rato ¿no? este güey está chido el de este güey bien este a huevo a huevo entonces ya tengo tres cartas que pueden hacer Genkidama este mira está muy chingón barbar super saiyan cuatro tengo otro de esos pero no esta carta entonces está muy chingón entonces creo que puedo combinar ambas cartas a ver cómo me sirve la que el que les decía esta que es más poderosa que la otra que me había salido y aquí tiene triple acción entonces me conviene todavía más esta que el que la otra y este pendejo otra vez ¿cómo ven? nada 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 mal ahora vamos a ver si logramos ah pues si tengo 138 dos tickets más doraditos y vamos a hacer otro multi de el set ocho ¿por qué no? y veamos ah juguetas super saiyan cuatro si y el el vegeta y el goku con más que la dorada me fue super bien en este salón un topo que super x pero pero ok este honestamente que chido que es el pero x este suprime está muy chida muy chida muy chida gogeta seno gogeta super saiyan 4 seno fuck ya bardock super saiyan 3 de seno ok este ya tengo como 7 versiones de ese wey vegeta super saiyan dios super saiyan está bien chingona se transforma en esto topo que les digo que x esta carta está te cagas black mas saiyan y es vegeta está bien chingona esta carta supreme caer el tiempo y mas saiyan bardock estas dos cartas doradas están poca madre poca madre este muy bien pues por el momento eso fue todo chicos muchísimas gracias por acompañarme en este video espero les haya gustado el torneo recuerden de darle like al video si les gusto comentar compartir este no dejen de suscribirse al canal si no están suscritos y muchas gracias espero acompañarme en otro de mis juegos de super dragon ball heroes que está padrísimo y de verdad yo me he entretenido mucho 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 con el voy a ver que otro yo creo que el próximo video vamos a irnos a arcade para que vean como es el arcade que tiene y que era mas y ya nos seguiremos después yo creo que con la historia y a ver mas summons mas summons y pues así como hoy que me aventé 10 9 9 de multisumons algo así para lograrlo chavos muchas gracias por todo muchas gracias por el apoyo y como siempre les decimos ahorren piedras bye bye bye